Bueno, pues aquí platicamos de la cantidad de generales que es excesiva en nuestro país, sobre todo en comparación con China, con Estados Unidos, con otros países. Yo creo que es una herencia de la revolución. Es que, no sé si recuerdas, cuando existía la unión de veteranos, excombatientes de la revolución, eran miles, pues eran, muchos alcanzaron el generalato en, eran pues tres ejércitos, el federal, el constitucional y el villista. Y a veces por sus pistolas. Sí. Todos le decían a sus seguidores, mi general, y ya era general, a la hora que los uniformaron. ¿No te acuerdas de un chiste que contaba Roberto Blanco Moeno? Bueno, decía, mira, en México es muy fácil alimentar a un león. Si te gusta como mascota, cómprate un león. ¿Cómo que va a ser fácil alimentar? Todos los días pones a tu león abajo de las escaleras de la Secretaría de la Defensa Nacional. Que todos los días se coma un general, nadie se va a dar cuenta. Así lo ironizaba, pues la Secretaría de la Defensa rechazó que la designación de generales se decida nada más a capricho. Sobran generales, dijo el reporte no, y se hicieron cuentas de la tropa que estaba a su cargo y pues se veía un desequilibrio total. Pues ahora protesta. El director de comunicación de la Sedena, el general brigadier Martín Torres Calvario, calificó de falsa la información y acusó una falta de conocimiento vigente en el tema. No, pues sí. La opinión, ¿sabes de quién fue? De generales en retiro. Estos hombres que andan muy metidos en política. Y además, elementos como el ASCA, por eso abandonan. ¿Por qué dicen que no pueden llegar nunca a un puesto de general? Bueno, tienen que estudiar en el colegio militar, no cualquiera. Aunque, por ejemplo, el Joaquín Amaro, fundador del actual ejército, no estudió en el colegio militar. ¿Por qué? Porque era otro ejército. Nómbranos un montón de gente importantísima. ¿Cómo no? Sobregón, no se diría. Nunca, pero... Por eso, este, hubo un hombre que dijo, no, yo no soy general. ¿Cómo, pero cómo? Pues sí, para que usted represente, para que usted llegue, quería ser presidente de la república. Y Venustiano Carranza... No, no aceptó el grado de general, solo se puso el de primer jefe, el ejército constitucional. No, no más. Pero fue el único. Todos los demás... Bueno, había hasta generales falsos. Acuérdate cuando... Está reflejado, retratado en una película con Dolores del Río y Pedro Armendariz. Cuando los implicados en la banda del automóvil gris... Él se hacía pasar por general, Pedro Armendariz, y aparte era... Tenía su segunda chamba que era de andar de asaltante. Hay dos películas, hay otra. Es que una no es Las Abandonadas. Esas es. Es Las Abandonadas. Y la otra es cuando regresa a su pueblo y se aprovecha de un muerto, finge ser él, y entra en política, pero no me acuerdo cómo se llama esa cinta, pero es el mismo, Pedro. Sí. Durazo, qué grado militar tenía. No, cállate. Durazo, el propio secretario de la defensa se quejó con el presidente de la república, López Portillo. Ajá. Dijo, oiga, este hombre ya es general y aquí llega con uniformes de gran gala y quiere ocupar los lugares. Sí, es el asunto. Déjelo, 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 no es importante. Déjelo. Hasta ahí llegaba la protección. Y la audacia del otro, cómo no iba a ser importante, era una bofetada al ejército. Bueno, pues claro, estaban inconformes, pero sí gozaba no sólo de la protección, sino de la amistad más íntima que venía desde la juventud. La gratitud ahí, por favor, es muy difícil, es que consiguió en alguna época. Hasta almirante y papa local, si quiere. Había un general dentro del fútbol, ¿te acuerdas? El general Núñez. Ah, pues sí. Que tenía un equipo que… Que era nada menos que el Marte, un equipazo. ¿No era el Atlante? Pues yo recuerdo el Marte que era de un general. No, no me acuerdo. Y tenía además la imagen de Marte en su escudo. Y también un cantante, el general. ¿Cuál? Un rapero. Creo que es rapero, ¿no? ¿De dónde, general? ¿De dónde? Pues de su casa, pero así se llama el general. Y fue muy famoso, estoy diciendo que un cantante. Había un general al que le decían el bandido y que hereda su apodo a aquella mujer que manejaba una casa. Era de un ejército, pero de chavas al servicio del mejor postor. La bandida. Y había otro general que organizaba el deporte en México. Ah, claro. Aroliva. A nivel olímpico. ¿Quién? Aroliva. No, pero Aroliva no era general. Era coronel. Coronel. José de Jesús Clark Flores. Ah, Clark Flores. El que estaba organizando la Olimpiada de 1968, pero muere. Entonces ponen a López Mateos. Nombra Díaz Ordaz a López Mateos, pero tampoco estaba ya en condiciones de seguir adelante. Y ya cae en manos de los que estaban. Y creo que el general más joven que ha tenido el ejército mexicano, bueno, cuando la revolución y todo, era Granito de Oro, aquel sinaloense, Vuelna. Vuelna, pues. ¿Sí, verdad? Sí. Creo que sí. El general Núñez, José Manuel Núñez Amaral, el atlante. No, pero el Marte también. El Marte tuvo otro general. Debe ser de diferente época, Mario. Porque dice aquí que el general Núñez dirigió al atlante en 35 y lo dirigió 31 años. ¡Uy! Hasta que entregó a Fernando González Fernandón el timón. Bueno, pues era jefe del Estado Mayor Presidencial de Lázaro Cárdenas. Y después fue jefe de la policía en la Ciudad de México. Se empezaron a utilizar mucho los generales en el manejo de la policía en cierta época. Es más, era condición sine qua non ser general para poder ser jefe de policía en la Ciudad de México. La gran excepción fue aquel detective extraordinario, Valente Quintana, que era civil. Pero él fuera general, general, general. Pues el general, ¿cómo se apegaba? ¿Cruz? Cruz, ¿cómo no? Que tenía el sistema más fácil para eliminar el AMPA. Les aplicaba la ley. La ley fuga. La ley fuga. Esa, y de manera que tenía limpiecito el país de delincuencia. La ley fuga.